En este ejercicio vamos a trabajar posibilidades. Más allá de la pintura, fíjense que repetimos este patrón que tiene varios dibujos, diseños que pueden darme a entender que yo necesito repetir siempre o rellenarlos de la misma manera. Sin embargo, yo puedo buscar diversas formas de hacer este llenado de este espacio. Esto yo lo llevo a la vida. A veces la vida nos pone en una situación repetitiva, cíclica, igual que este patrón que se repite. Y podemos pensar que siempre tenemos que actuar igual o hacer lo mismo y resulta que no, podemos descubrir diversas posibilidades. Fíjate en este ejercicio, este es como voy a llenar el primer espacio y en los próximos ejercicios que voy a colocar aquí en el canal vamos a tener otras posibilidades. La idea es a través del proceso de creación de mandala que puedas llevar el aprendizaje a la vida. Así como estamos trabajando aquí las posibilidades observa también las posibilidades en la vida y disfruta, disfruta cada día como si fuese el último. Síguenos.